Hola, 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 hola Bienvenidos a un vídeo relajante, placentero para dormir En el vídeo de hoy voy a hacer mouth sounds Pero tengo también objetos para que sea un vídeo más relajante, más placentero Y que sigas teniendo ASMR Quiero que sientas muchas cosquillitas, mucho ASMR Mira aquí Y voy a hacer un mouth sound cada vez que haga esto con el squishy Adiós 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 Mira aquí, mira aquí, mira aquí Me encanta esta brillantina No sé de qué está hecho esto, pero me encanta Vamos allá con un poquito de mouth sounds Otro poco más Y un poquito más lento para relajar un poquito más Se le va la brillantina rapidísimo a la parte de abajo Así que vamos a hacer un poquito de Otro poquito Y un poquito de Otro poco Tiki, tiki, tiki Un poquito más Y tiki, tiki Tiki, 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 tiki Tengo este vaso de papel o cartón Que me encanta utilizar en el ASMR Estoy pensando muy seriamente En comprarlo en todos los colores Y qué maldición podemos hacer aquí Tan, tan, tan Tan, tan. Tan, tan Tan妳 Tan, tan. ás rasca vamos a hacer un poquito, ahora con las uñas las tengo bastante cortitas pero vamos a intentar un verdadero rasca, rasca, rasca rasca, 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 rasca rasca, rasca rasca, 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 rasca Otro poquito Vamos a ponerlo así que la parte de atrás es un poco más fea Vamos a hacer Otro poquito, un poquito más cerca Me encanta de verdad este paso O sea, es que como puede un objeto tan simple gustarme tanto para el ASMR Otro poquito Otro poquito Tapping 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 Tick Tick o2u2-2 o2totototototot u2totototototototot� da, da, da Vamos a hacer un poquito más antes de cambiarte un poquito y 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 me gustaría masajearte por aquí 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 y ahora por aquí por aquí otro poquito por aquí otro poquito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y vamos a pasar a otro objeto me pasaría todo el tiempo haciendo tapping aquí tapping tapping el siguiente objeto es este burrito de micrófono esto los compre para el Blue Yeti venían un montón de colores diferentes y caben pero hay que forzar un poquito entonces bueno al final no los uso tanto como yo quería mi idea era ir cambiando el burrito igual que cambio los fondos para dar un poquito más de variedad y vamos y vamos a ver que sonido podemos hacer podemos hacer clic 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 los 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 Rasca, rasca, rasca Me gusta mucho el escarachin que tiene Podemos hacer un poquito de Un poquito más Otro poquitito, poquitito, poquitito Aquí me voy a poner y vamos a hacer Y ahora vamos a utilizar los rollos Ponca y vamos a hacer Squishy 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 Squish Y un poco de rasca 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 y squishy Squish 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 Y ahora déjame tocarte un poquito tu cara Un poquito de Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Y ahora vamos a dar un poquito aquí, aquí y aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Otro poquito Y vamos a hacer un poquito más ¡Curu, curu! ¡Curu, curu! corro 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 c то ni ru c, c, c.... cułu cuoru, cu истор cuoru cuoru . . . koyu- kuru- kuru biraz mas un poquito mas chs 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 Espero que te haya gustado, gustado, gustado Que te haya relajado Y nos vemos muy, muy, muy pronto En el próximo video Dulces, dulces, dulces Dulces Dulces, sueño